bienvenido a ofertas de la mañana y acaba de comenzar el mejor programa de los sábados en la mañana ofertas tv con marina y con mario hecho así es pues señores venimos directamente de sport mazda porque juan nos tiene una sorpresa hoy los míos la combinación perfecta como siempre mario de juan y marina trayendo los precios más bajitos del mercado para que usted se lleve los carritos nuevos usados si no los tienen se los consiguen 24 horas que no tienes por más así que estén pendientes al segmento de juan y marina de la combinación perfecta pero también tenemos mira marina la gran variedad de diles que tenemos aquí como ves motos floridas así los carros más racing que usted puede encontrar los tienen ahí a un precio muy módico como también nuestros amigos de adesa auto finance con un inventario de más de 200 vehículos para usted para escoger el modelo que usted quiera y que me dices de american finance short car como que ofrecen ellos mira ahora en el mes de octubre señores usted llega ya usted refiere un familiar un amigo by here pay here lo que usted quiere en casa crédito se lleva 100 dolaritos por comprar su carrito mire y sabe que que se le entrega la misma bruja esto no está trabajando y entonces señores como siempre la brisa bakery tendremos la farmacia met plus pharmacy y no se nos puede quedar sin ahí crédito y repair si la gente decina y mire la reggae se creen tienen que llamar hoy porque mira tienen una oferta aquí de bueno tiene que llamar para que le digan la oferta que tienen de restauración de crédito y quieren comprar casa o la gente de pay al network reality señores con rosemary que miren le consigue la casa que usted necesita comprar si no tiene para comprar entonces también le rentan así que usted olvídese usted tiene que llamar mire y se tiene que sentar y seguimos y yo sigo protestando sin café pero usted se sienta consulta ese café para disfrutar esta próxima media hora ahora que comienzan los mejores precios de todo florida central con este viento tan rico señores frío ya en pay al network reality con rosemary y hoy tenemos un invitado ricardo días días bueno ricardo bienvenido aquí al segmento de rosemary saludo rosemary cómo estás cómo están amigos buenos días bueno hoy todo bien hoy venimos entonces para una orientación en relación a lo que es financiamiento explica un poquitito rosemary para el invitado que tenemos bueno ricardo días está trabajando conmigo ahora y él nos ayuda o ayuda a mis clientes a en muchos aspectos pero ahora nos vamos a enfocar en dos el programa de cero down que es el verdad el que nos gusta a todos y el programa con las ayudas del gobierno cómo adquirirlas que hacer él no se puede explicar toda esa parte ok bueno ricardo vamos a ver para el público de ofertas tv explica un poquitito cuál es el procedimiento y qué es lo que usted está ofreciendo bueno mario como está hablando rosemary verdad uno de los programas bien atractivos que tenemos para ofrecer es el de cero down se llama el programa usda en inglés y entonces eso es para compradores que no tienen casa en este momento que están queriendo comprar su primera casa y están entonces queriendo comprar con cero down sólo pagar gasto de cierre nada más que reduce bastante saber dinero que necesitan para la compra bueno definitivamente bueno ricardo muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el segmento de pagar nuevo reality así que ya lo saben señores si usted necesita una propiedad ya sea para compra o para renta pero especialmente si para compra aquí las personas profesionales rose y ricardo le pueden estar ayudando para que mire por fin usted tenga la casa de su sueño así que tienen que llamar a los números que están en pantalla o visitar el website o enviarle un email a ella así que road gracias por como siempre estar aquí en ofertas de ver ricardo gracias nuevamente por habernos acompañó así que no se vaya que seguimos aquí en ofertas tv kitchen en orlando le ofrece un exquisito menú para el cuidado de su salud trayendo exquisitos sabores con un menú lleno de ingredientes saludables 100% naturales pruebe nuestro especial diario una sopa y un rato vegetariano y su variado menú a la carta en gris kitchen nos inspiramos en las cocinas francesas brasileñas e italianas también ofrecemos servicios de catering estamos localizados en el 70 55 del sur de la kirman road en orlando con el teléfono 407 413 50 05 407 413 50 05 los esperamos en gris kitchen restaurant si desea lucir como una estrella de cine en bellich mil ofrece todos los servicios que usted necesita desde un facial manicura pedicura maquillaje y hasta un cambio de imagen el trato profesional y personalizado de bellich mil le encantará ubicado en el 38 31 west fine street en kissy mi centro comercial de plaza del sol con el teléfono 407 846 4444 en bellich mí para embellecerle a usted lo esperamos ya abrió la farmacia que estaba esperando medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos en el vecindario llegue con su nueva prescripción médica o transfiera la que ya tiene y reciba 20 dólares en crédito para comprar lo que usted necesite con una conveniente sala de espera estamos localizados en el 21 36 whisper lakes boulevard orlando con el número de teléfono 407 930 8908 en medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos le atenderemos con gusto la salsa vive y orlando se va enterar el próximo 6 de noviembre allá en el amway center rubén blares el gran combo andy montañez y este servidor de ustedes la salsa vive el día 6 de noviembre en el amway center en orlando y seguimos aquí en ofertas tv señores ahora me encuentro en sinais center solucho credit repair y me encuentro aquí con leticia rodríguez saludos leticia hola mario cómo estás muy bien bueno vamos a hablar un poquitito para la gente que es in a y center solucho credit repair sabemos que es credit repair hablamos poquitito que los servicios ustedes ofrecen si mario nosotros tenemos el servicio de reparación de crédito nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver quiebras colecciones cuentas médicas todo este tipo de cosas que afectan negativamente tu crédito nosotros nos encargamos de eliminar todas esas cuentas y las que están en cuentas negativas podemos muchas de ellas ponerte las positivas de esta manera tu score puede subir a una cantidad necesaria para obtener tu propia casa carro un buen trabajo también bueno y entonces dónde te pueden conseguir las personas que quieran más información mira mario nosotros estamos localizados en la intersección de la plaza en hill y yon yon esto es en la 31 90 south yon yon parkway kisindi florida 347 46 con nuestros teléfonos 407 483 7526 407 483 7526 y también nos puedes localizar en nuestro facebook o en nuestro web en www sinai center solución puntocom si no lo están viendo en la pantalla para que así lo puedan dar mientras estamos en la entrevista estado apareciendo y bueno pues ya lo saben señores la gente de sinai center solución son las profesionales lo que usted necesita para tener mire restablecer su crédito y adquirir lo que usted desee así que leticia algo más que quieras incluir no estamos para ayudarles nuestro ambiente es un ambiente familiar estamos con ustedes desde que estamos en la consultoría gratis hasta que le entregamos la llave de su casa así que estamos para servirle los sábados con cita de lunes a viernes de 9 a 5 sábado solamente a través de cita ven ya lo saben señores así que si usted quiere adquirir su casa comprar su carro y tiene que restablecer ese crédito tiene que venir entonces a la gente de sinai center solution que son las profesionales que le pueden ayudar así que ya lo saben los números están en pantalla y esto siempre te lo trae mira la dupleta ganadora de marina y mario las mejores ofertas gracias leticia así que no se vaya que seguimos aquí en oferta tv y auto oferta tv saludo mi gente en nuestro viaje de aquí después mazda ahora estamos en la sección nueva en los autos selects pero que es agua los autos selects son los autos que son de los modelos más caros los bmw lo audio infiniti lo tenemos aquí en sport mazda cadillac también tenemos todos esos carros que a la gente le gusta pero no sólo eso en un solo lugar ahora puede venir aquí y ver los caros baratos y también los caros select ustedes tienen todo el carro que mi gente necesita pero si no lo tienen juan en 48 horas se lo conseguimos 48 horas así mismo y recuerden que aquí su victoria de crédito no importa aunque tengan crédito afectado se pueden montar en un tocar o caros ya lo saben 6239 de la south orange flow central echen para acá que la combinación perfecta de juan y marina le van a estar esperando llame el número en pantalla hoy mismo mínimo store necesita una minivan tenemos el mayor surtido de minivanes en la florida central con más de 100 automóviles para escoger el proceso de aplicación de crédito es súper sencillo entra a nuestra página de internet www de minivanstore.com y te damos la respuesta en 5 minutos no rechazamos ninguna aplicación no pierdas tiempo en otros lados nosotros somos el banco visítanos al 26 50 de la west fairbank avenue en winter park y ya estás pre aprobado y escoges el auto que tú quieres y recuerda que estamos localizados en el 26 50 de la west fairbank avenue en winter park con el teléfono 407 7 6 7 8 2 6 7 4 0 7 7 6 7 8 2 6 7 en minimstore la casa de las minivanes si usted desea comerse una rica bandeja paisa venga a brisas bakery en brisas bakery encontrará toda una variedad de platillos como la frijolada y la ensalada brisas especialidad de la casa en panadería disfrute del pan de bono croissant buñuelos pan de yuca y pan de trenza estamos abiertos los 7 días de la semana de 7 a 8 localizados en el 11 570 de la south orange blossom trail comuníquese 4 0 7 7 5 7 0 0 0 3 las brisas bakery y seguimos aquí señor en american financial car señor y ahora mire si usted quiere caminar elegante usted quiere ir caché caché como decía mi amigo mire usted tiene que comprar este vehículo este es un infiniti g 37 del 2009 poco millaje señores está casi nuevo puede ser suyo sabe por cuánto por 10 mil 495 y si no tiene los 10 mil 495 en cash también se lo financiamos así que llama los números que está en pantalla porque esto siempre te lo está trayendo mire a ofertas tv y auto ofertas tv llevando siempre las mejores ofertas al mejor precio ya es el bodegón tapas agua en la casa de la mejor paella en orlando disfrute de la auténtica cocina española música en vivo los fines de semana show flamenco violines guitarra y la alegría de españa tapas sangría y auténtica paella organizamos bodas cumpleaños y eventos especiales el bodegón tapas sangría en el rincón de españa en orlando y continuamos en el best motor florida ubicado en el 18 y por aquí me encuentro miren qué hermosura una tundra toyota 2006 cabina y media puede ser suya desde tan solo escuche bien desde tan 195 dólarito llame al número que aparece en pantalla o venga venga a vez motor o florida y llegamos llegamos a ver su auto marina en el mes de octubre dándole la bienvenida a las brujitas y los brujitos que están buscando un carrito mire aquí hay una flota de camionetas tan buenas que usted no se la puede perder liquidación total de camionetas señores usted la que está buscando la que usted necesita la va a encontrar aquí en adesa auto efe 150 efe 250 hundra toyota astúndra bueno lo que usted está buscando cabina y media cabina sencilla como sea usted la consiga aquí sabe una cosa 4 hay 24 por 2 y de todo el bueno no tú sabes una cosa además de eso que si usted no tiene crédito si ha estado en quiebra si no tiene papeles si no tiene licencia acaba de llegar de su país es aquí es aprobado aquí también es aprobado puede creerlo no hay excusa señor usted traiga su down payment desde 995 dólares y como dice marina usted entra caminando y sale manejando así que qué tú crees si nos vamos entonces a ver la gran variedad aquí que tiene adelsa auto estoy muy emocionada así que nos vamos a la cuenta de uno dos y tres nos fuimos y continuamos en adelsa en el 14 06 de la san ley cerquita del flor y de amor miren nada más que preciosa camioneta 2012 una efe 150 ford aquí usted se la puede llevar mire con un down payment desde tan solo 995 dolaritos y un paguito tan bajito como 245 así que que espera llame al número que aparece en pantalla o visítenos y seguimos aquí en adelsa auto señores con la dupleta ganadora marina y señores los m&m de los ahorros y ahora sí mira lo que tengo ahí marina qué belleza tenemos ahí tenemos una camioneta de la ford efe 250 señores preciosa tiene doble cabina así que le cabe mire hasta el gato el perro si usted tiene una suegra la suegra siempre cabe o no bueno si seguro mira es una 4x4 es una 4x4 así que mire si usted tiene un equipo pesado que hablar si le gusta bueno la aventura verdad si quiere montar un negocio en el momento también así que es la camioneta perfecta la puede conseguir en adelsa auto faenas aquí en el 14 06 de la san lake cerquita del flor y de amor mira marina y tú sabes que es una cosa que la gente siempre está buscando mira una camionera para montar un negocio pues mira y cabe señores las herramientas que usted necesita todo lo que es verdad mira y esto es una cuarta necesitas una no yo no yo estoy yo estoy bien yo no voy a decir yo estoy bien y las cuatro abrazos y cuatro por cuatro para trepar mire hasta 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 por la montaña de orlando así mismo así que tiene que llamar a los números que está en pantalla porque esto te lo trae mire señores la dupleta ganadora a los m&m de los ahorros marina y mario llamando siempre las mejores ofertas al mejor precio y continuamos en adelsa auto faenas en la gran venta de camionetas señores aquí la que usted quiera del color que usted quiera con los power que usted quiera le encuentra 14 06 de la san ley cerquita del flor y miren nada más que preciosa tundra mire que azul maravilloso del 2014 puede ser suya con un down payment tan bajito como mil dólares usted escuchó bien mil dolaritos así que eche para acá llame al número que aparece en pantalla que los expertos aquí en adelsa auto finance va a hacer que usted llegue caminando y se vaya manejando señores seguimos aquí en adelsa auto en el 14 06 de la san ley road ahí pegadito pegadito mire de florida y ahora la verdad que ustedes han visto una gran variedad de camionetas aquí pico pero mire señores también tienen un inventario de más de 200 vehículos si usted necesita cualquier tipo de vehículo es y hubi carros deportivos carros se dan y bueno lo que usted esté buscando aquí en adelsa auto lo consigue así que llama los números que están en pantalla o si no visítanos aquí en el 14 06 de la san ley road porque aquí todo el mundo es aprobado señores inmediatamente usted en 15 minutos sale montado entra a pie y sale guiando así que llama ahora visita en el 14 06 de la san ley road aquí pegadito de florida amor porque siempre estamos trayendo las mejores ofertas al mejor precio ya es saludo mi gente aquí nuevamente en sport mazda en el departamento de carro nuevo 62 39 de la south orange blue central tienen que llegar aquí porque tenemos carritos del 2016 y miren señores estos se van ahora en otoño porque llegaron el ojo me brilla 2017 está aquí ya llegó así mismo de 2017 ya están aquí ya estamos poniendo viejo lo caro y nosotros así que ya lo sabe mire si usted viene para acá tiene solamente 99 centavitos que pagar en town payment con la combinación perfecta de juan y marina además que tenemos juan el 0% desde 0% de financiamiento y desde 2500 dolaritos señores de reembolso espera así mismo así que puede comprar sus carros y nada de pronto y puede recibir hasta 2500 pesos en su bolsillo solamente aquí en sport mazda y solamente diga que vino la combinación perfecta de juan y marina llama el número de pantalla hoy mismo mínimo store necesita una minivan tenemos el mayor surtido de minivanes en la florida central con más de 100 automóviles para escoger el proceso de aplicación de crédito es súper sencillo entra a nuestra página de internet www de minivanstore.com y te damos la respuesta en cinco minutos no rechazamos ninguna aplicación no pierdas tiempo en otros lados nosotros somos el banco visítanos al 2650 de la west fairbank avenue en winter park y ya estás pre aprobado y escoge el auto que tú quieres y recuerda que estamos localizados en el 2650 de la west fairbank avenue en winter park con el teléfono 407 767 8267 407 767 8267 en mínima estoa la casa de las minivanes si usted desea comerse una rica bandeja paisa venga a brisas bakery en brisas bakery encontrará toda una variedad de platillos como la frijolada y la ensalada brisas especialidad de la casa en panadería ya disfrute del pan de bono croissant buñuelos pan de yuca y pan de trenza estamos abiertos los siete días de la semana de 7 a 8 localizados en el 11 570 de la south orange blossom trail comuníquese 407 757 0003 las brisas bakery ya abrió la farmacia que estaba esperando medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos en el vecindario llegue con su nueva prescripción médica o transfiera la que ya tiene y reciba 20 dólares en crédito para comprar lo que usted necesite con una conveniente sala de espera estamos localizados en el 21 36 whisper lakes boulevard orlando con el número de teléfono 407 930 8908 en medblocks rx pharmacy su farmacia de descuentos le atenderemos con gusto y continuamos en american financial car in 5735 de la south orange blossom trail con max mi amiguito más aquí en el baracachimbe de las ventas esta línea de autos que está detrás de nosotros es súper especial porque me dicen que hay algo que pasa cuando la gente los financia si señora marina esta es la parte de los carros para ir peir la la promoción que tenemos o los precios más baratos con todo tu carro es que tú puedes comprarlo cash en el website está el precio cash del carro pero si lo quiere financiar por lo menos este bm te lo puede llevar desde por mil dólares de down payment y éste onda que hay por aquí 2500 este onda civic y éste se va con 2000 y éste se va con 2000 de híbrido y éste volván en pasar se va con 2500 y éste bien 2007 se va con 3500 down 3500 daba así que ya lo saben tienen que llegar aquí al 5735 de la south orange blossom trail visitarnos ir al web es llamar al número que aparece en pantalla porque estos carros se van ahora en el mes de octubre y si usted lo compra se lleva una tarjetita 100 dolaritos para usted así que todo el mundo sale ganando así en el mes de las brujas continuamos y seguimos aquí en vez motor 2 florida señor y ahora tengo esta preciosa kia sorento del 2006 4 puertas automáticas mire si usted está buscando un vehículo económico en gasolina aquí tiene está aquí ya tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla o visitarlo en el 1863 de la time by la street aquí en el sur de orlando señor y ya la gente está tocando hasta la bocina llame ahora los números en pantalla porque esto se va más rápido que ligero señores siempre trayendo las mejores ofertas al mejor precio ya es si desea lucir como una estrella de cine en bellichville ofrece todos los servicios que usted necesita desde un facial manicura pedicura maquillaje y hasta un cambio de imagen el trato profesional y personalizado de bellich me le encantará ubicado en el 38 31 west vine street en kissy mi centro comercial de plaza del sol con el teléfono 407 846 4444 en bellich me para embellecerle a usted lo que esperamos green kitchen en orlando le ofrece un exquisito menú para el cuidado de su salud trayendo exquisitos sabores con un menú lleno de ingredientes saludables 100% naturales pruebe nuestro especial diario una sopa y un plato vegetariano y su variado menú a la carta en green kitchen nos inspiramos en las cocinas francesas brasileñas e italianas también ofrecemos servicios de catering estamos localizados en el 70 55 del sur de la kirman road en orlando con el teléfono 407 413 50 05 407 413 50 05 los esperamos en green kitchen restaurant bueno señores y desde best motor of florida aquí me encuentro con morrison que es el experto aquí en este dealer cuéntame morrison aquí me encuentro con un ascent hyundai 2013 cuéntame de este carrito bueno es bien económico es un auto para un estudiante o me vi alguien que maneja en hartas cantidades tiene ya buen sí del mismo dealer tiene su factor y buen sí con pero el bumper es sólo está yendo por siete mil ochocientos y el que venga con cachimiro en mano me dicen que tienen un mejor precio pero además y por esto así que ya lo saben y además miren nada más en la línea de sedán que maravilloso aquí tenemos un altima ni tan precioso del 2006 20 por aquí morrison para que nos cuente aquí dice que está en cuatro mil seiscientos la venta es correcto y rápido para financiar tiene bajas millas esto lo que lo busca el banco si tiene un buen crédito ni eso si tiene el peor que yo tiene el ritmo tiene todo yo lo puedo hacer con un poquito de edad y lo hacemos ustedes aquí crean milagritos es correcto ya lo saben vez motora florida ubicado en el 1863 de la tabla llamen al número que aparecen en pantalla o lleguen le llegamos llegamos aquí a american financials llegó la bruja y él y dónde está la escoba aquí está la escoba estamos en american financial car hay precios monstruosos no está mi machito mira no hay ni maxito ni max y quien dice que está al lado tuyo yo soy el dueño de los precios mamacabro me dicen que durante el mes de octubre señor american financial va a traer unos precios mire que eso ni votando lo se va a acabar brujita mira yo tengo una próxima hecha una próxima aquí en american financial car todas las personas que vengan a comprar un carro en el mes de octubre qué pasó qué pasó qué pasó se van a llevar 100 dólares ya sea refiriendo su amigo comprando un carrito pay here aquí by here pay here comprándolo cash comprándolo a crédito mire como sea 100 pesitos señores así que tienen que llamar al número en pantalla y vamos a ver si llamamos entonces para que vengan max que me dicen que viene por ahí de nuevo pero visiten yo creo que vamos a ver los gran inventario que tenemos y entonces si vienen los protagonistas de este programa la marina es el mario y el máximo conseguimos nosotros nos vamos a la presión el otoño señores tienen que llegar a buscar su carrito 2016 porque saben que llegaron llegaron que llegaron 2017 ya están aquí así mismo como hoy así que el 2016 tenemos que salir de ellos así que estamos súper especiales y recuerden especial de la combinación perfecta 99 centavitos de down payment señores y elige el carrito que usted guste mire solamente lo trae juan y marina así mismo así que recuerden llaman el número de pantalla al mismo o vengan a 62 39 de la south orange blossom trail no se lo pueden perder y continuamos en en vez montar o florida ubicada en el 187 bailan y por aquí me encuentro miren qué cosura una tundra toyota 2006 cabina y media puede ser suya desde tan solo escuche bien desde tan 195 dolarito llame al número que aparece en pantalla o venga venga a vez motor o florida bueno señores se acabó lo que se daba ya acabó pero estoy mega satisfecha porque ahora todo el mundo se va a poner sus tenis y se van a ir hasta el shopping de lo que más le gusta aquí en la florida central definitivamente y mañana tiene que mire tiene un compromiso con nosotros desde las nueve de la mañana comenzando con comenzando con ofertas tv otra vez con otras ofertas más y adicionar a eso después a la media que empieza el mejor programa de entretenimiento producción local señores de todo un poco tv con el super mario la super marina la niña bonita jorge el quinto elemento todo el mejor el quinto elemento que este elemento yo cuídate que te vas a quitar y mañana venimos mire vestido de que a del zorro miras y el chorro el chorro es lo que le van a dar a ella el chorro de mario vino vestida de de vaquera me dijeron por ahí que era la hermana de wendy si la hermana de wendy pobre wendy así que señores tiene que sintonizar mañana desde nueve a diez de la mañana el bloque de ofertas tv y de todo y de todo un poco tv todo con tv y estamos por donde por estrella tv así que bueno señores ya como dijo marina váyanse a hacer de shopping hoy sábado y recuérdese el próximo sábado a las nueve y media ofertas tv y auto ofertas tv por aquí por estrella tv